En la sesión de tarde del Pleno del Parlamento, la sanidad volvió a ser protagonista. Blas Trujillo compareció a petición del Grupo Popular para hablar sobre la situación de los pacientes que con el alta médica continúan en los hospitales. ¿Ustedes no se han planteado que ese exceso de burocracia, ese exceso de administraciones, puede ser la clave de que no seamos lo suficientemente ágiles? Entre septiembre y enero de este año hemos derivado a 401 personas. Sin embargo, hoy, y usted daba el dato de noviembre, hoy estamos atendiendo en torno a 480. Pero la situación se sigue repitiendo, pacientes crónicos a la espera en muchos casos de una plaza en un centro sociosanitario. ¿Cómo es que tenemos a 450 mayores en los hospitales de Canarias que no deberían estar ahí? Porque ¿qué otra opción le estamos dando, señor Trujillo, a estas familias? Es esencial buscar las herramientas o los mecanismos oportunos para lograr agilizar los trámites necesarios. Aquí hay un problema difícil y aunque estamos hablando de derechos porque todas esas personas tienen derecho a ser atendidas, quizá creo que lo importante sería hacer un análisis exhaustivo individualizado. Si bien cuenta con una alta médica siguen en los hospitales porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellos. La realidad es que las islas tienen un déficit de 8.709 camas para residencias. Y en los últimos dos años no solo no han crecido, han disminuido un 0,5%. Necesaria coordinación que se debe establecer entre la Consejería de Sanidad, por supuesto, la Consejería de Políticas Sociales, pero no quiero olvidarme del papel de los cabildos insulares. Un problema estructural, ha dicho Trujillo, con una solución compleja agravado por esa escasez de plazas sociosanitarias. Gracias por ver el video.